La periodista Arely Paz, que es experta en redes sociales. Gracias, muy buenas noches. ¿Cómo andan las estadísticas? ¿Cómo andamos respecto de América Latina? Estamos en segundo lugar en América Latina con respecto al uso de las redes sociales. Y en México somos de los países que más retuiteamos, por ejemplo. Nos gusta mucho el chiste, nos gusta mucho la broma, la fotografía burlona. Pero cuando se trata, por ejemplo, de donar sangre, en México se hace mucho más que en otros países. Yo he visto mucho en Baja California, en Chihuahua, cómo el Facebook ha sido un fenómeno. Claro. Y ese fenómeno con respecto a las redes sociales, por ejemplo, en ciudades como en Ciudad Victoria, el utilizar una red social te permite saber por qué calle no vas a pasar, por qué lugares no vas a estar, en qué restaurantes no vas a comer, por cuestiones de seguridad. Qué carreteras no debes tomar o a qué horas no debes tomarlo, ¿no? Por ejemplo, en un Guadalajara, el asunto es más festivo de en qué fiestas vas a estar, con quiénes vas a estar, a qué hora vas a estar. Situaciones de ubicación y de localización que en otros estados no se utilizan. El uso político lo hemos visto en países del Medio Oriente, como las grandes manifestaciones que se organizaron. En México se empiezan a utilizar también en términos políticos. Claro. Después de la primavera árabe y del boom que hubo con respecto a los mensajes y a la posibilidad de tener información política, información social, bueno, pues en México los políticos se atrevieron a hacer algo que muy pocos hacen, ¿no?, exhibirse. A lo mejor ellos físicamente no llevan su cuenta todo el tiempo, porque ahora, bueno, pues hay personas, hay community managers, hay personas específicamente especializadas en cuidarte la imagen a través de las redes sociales. Pero saben que estando en exposición también obviamente se arriesgan a la parte de la descalificación, a la parte de la crítica, a la parte de la exigencia social real, ¿no? Porque hoy alguien que esté molesto, por ejemplo, en un bache en la calle y diga, oye, mi jefe delegacional no me cumple, ¿cómo no? Aquí le voy a mandar un mensaje. No sé si lo lea él directamente o si me lo conteste él directamente. Entonces, esa parte de influencia políticamente ha mejorado y ha funcionado. En las elecciones lo vimos, ¿no? Otras redes sociales, por ejemplo, YouTube. Por ejemplo, ah, claro, la posibilidad de tener una imagen, de tener muchas imágenes, de poder votar y de fotografías, de denunciar, y no solamente de divertirnos a través de YouTube, también le ha dado la posibilidad de que México tenga imágenes, tenga historias, tenga cosas que contar, que en otro momento no nos permitíamos, ¿no? Y nos acompaña también en la mesa Alejandra Zeta, experta en redes sociales. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo influyeron las redes sociales en las campañas políticas este año? En la participación ciudadana. Hoy la gente se sentía... ¿Tú crees que sí? Se sentía escuchada, se sentía vista, se sentía entendida con respecto a otros procesos electorales. El uso de las redes sociales, por ejemplo, este año se utilizó en las elecciones de Rusia, hablaban a través de las redes sociales, en Venezuela, en Estados Unidos, en México. Entonces, esto te permite, de alguna forma, tener la posibilidad de medir, a través de las redes sociales, cómo se encuentra la influencia de ciertos políticos o de ciertos partidos, o de esas fallas sistemáticas que han tenido ciertos sistemas políticos y que evidentemente te exhiben a través de esas redes. En momentos importantes, ¿no? Peña Nieto en la Ibero, surgimiento del 132, de varios movimientos que tuvieron una repercusión muy fuerte en las redes sociales. Nosotros aquí tenemos, aquí hicimos unos análisis, esto fue de las elecciones pasadas, y por ejemplo, tenemos que entre el primero y el 21 de junio, se registraron 3.735.228 tweets. ¿Millones de tweets sobre las campañas? Sobre los candidatos, sobre los candidatos en particular. ¿Quiénes fueron los más taquilleros? Andrés Manuel fue uno de los más taquilleros, pero ¿por qué era parte del ataque, por ejemplo? Enrique Peña Nieto lo era, pero era de la gran cantidad de personas que lo seguiera para atacarlo. Josefina Vázquez Mota, en la noche previa a la elección, terminó con mayor cantidad de seguidores. Y en México se dio también esta parte de compra de aficionados y seguidores de los llamados bots, a través de tus cuentas para inflarlas y para hacerlos populares en las redes sociales. Pero el más influyente, sin duda, fue Andrés Manuel. En Facebook era un poco más la afición con respecto, de cada 10 mensajes que se posteaban en Facebook con respecto a los políticos, en ese momento los candidatos a la presidencia de la República, Josefina era la que mayor comentarios, mejores comentarios recibía. Pero perdió. De cada 10 comentarios, la gente, 10 comentarios eran de la posibilidad de una mujer, buenos comentarios, buenos apoyos. Se fue exitosa en Facebook. En Facebook ella fue completamente exitosa. Enrique Peña Nieto, en cualquier red que estuviera, hasta cuando estuvieron en la parte de Instagram, subiendo fotografías, bueno, la gente entraba, lo seguía y se sumaba, pero para atacarlo. Bueno, en cambio con Andrés Manuel tuvo este fenómeno con respecto a que en Facebook, ni para bien ni para mal, pero en Twitter se convirtió en el líder con respecto a manejar, a manipular, a movilizar a la gente. Gracias por seguir con nosotros. Y, por supuesto, el surgimiento del Movimiento 132 fue un reflejo de las redes sociales. Sí fue un reflejo de las redes sociales, pero también fue un asunto que se mediatizó y que se volvió importante por el uso que se dio. O sea, de redes sociales brincó a medios convencionales. Después de la fallida presentación que tuvo Enrique Peña Nieto en la Ibero y de desacreditar de si eran o no estudiantes, de si eran o no espontáneo el asunto, evidentemente creció y, obviamente, las redes a través de YouTube, por ejemplo, les dieron la posibilidad de tener un video, la posibilidad de decir estamos presente y nosotros no lo queremos como presidente. Porque en ese momento decían que no eran políticos y que no les interesaba la política y que eran apolíticos, pero sin duda estaban en algún interés. Pero lo cierto, perdón, es que sí influyó en que el movimiento creciera y también influyó en que el movimiento se muriera. Es muy importante resaltar dos cosas. Una, que es cierto, las redes sociales ayudan a propagar, pero si tú no traes una buena información atrás y no traes un contenido, un contenido atrás y no traes buenas propuestas, la gente lo deja. Dos, efectivamente, el hashtag 132 fue muy efectivo porque, como explican muchos expertos en redes sociales, cuando los hashtags promovidos a partir de redes son retomados por los medios tradicionales, quiere decir que el hashtag fue exitoso. Pero también, yo creo que más que contenidos, fue un asunto también de que ciertos grupos con ciertas afinidades políticas supieron acomodarlos perfectamente en ciertas personas en la sociedad que manejan las redes sociales. Sí hay que tener contenido, pero lo cierto es que el Yo Soy 132 era novedoso en sí mismo. ¿Tuviera contenido? No. En la posibilidad de retar, de confrontar, evidentemente estaba poniéndose ahí. Pero el asunto está muy claro en que los medios lo hicieron más grande, creció el movimiento, salieron a las calles y seguía a través de las redes sociales, no solamente a través de Twitter, sino a través de Facebook y de todas las redes sociales, con sus fotografías, con sus videos. Pero la realidad es que el movimiento no tenía nada. En un principio lo que parecía una gran historia se fue diluyendo y las mismas redes sociales lo tuvieron que apagar, porque evidentemente a través de los medios, desde la parte que me tocó a mí, desde radio, desde esta parte, evidentemente lo mismo ocurrió, que no tenía nada, el contenido era cero, era nulo, porque el descrédito, la descalificación sistemática, pues se va perdiendo entre la gente normal. Pues por lo menos cuando estuvo, yo no diría que no tenía contenido, yo creo que sí tenía contenido, que después eso ya no les haya alcanzado para el proceso postelectoral. Dar otro brinco, pero creo que en su momento evidentemente traía contenido. La misma cuestión de la novedad, eso es un contenido importante. Hay una moda de los políticos de estar en redes sociales, particularmente en Twitter, si estamos hablando de esto. Por ejemplo, en el gobierno del Distrito Federal se le pidió a todos los funcionarios que tuvieran su cuenta. En el gobierno federal, pues prácticamente todos los secretarios y principales funcionarios, hasta el secretario de la Defensa, abrieron su cuenta de Twitter. ¿Esto va a ayudar? ¿Hacia dónde va el asunto de las redes sociales con los políticos? De que ellos han ido entendiendo que tienen que responder, tienen que participar y tienen que hacerse notar con respecto a que tienen una realidad parecida a la que tenemos nosotros. Son cargos, tienen un cargo público, pero tienen que responderle a la gente que lo siguen. Yo creo que también hay que tener, o sea, a ver, hay que ser objetivos, ¿no? Y obviamente no es lo mismo que tuitee el presidente municipal de Tlapa, por si tuitea, o sea, no sé, a que le pidas al presidente. Al presidente Peña Nieto. Claro, o sea, obviamente el nivel de interacción, pues por más que quisiera el presidente responderle a toda la gente que le manda un mensaje, porque es imposible que un presidente esté contestándole a todo el mundo, ¿no? Pero sí necesita, no todo el mundo, pero sí necesita tener esa cercanía. Finalmente, hacia dónde tiene que ser esa herramienta, utilízala bien. Gracias.